Te andas paseando con un hombre de dinero Y yo sufriendo por lo tanto que te quiero En la cantina por tu amor me estoy muriendo Y en cada copa yo te miro y te recuerdo Que mal quedaste con lo que habíamos hablado Unir pa' siempre nuestro amor apasionado Como soy pobre me dejaste en el olvido Ya nada quiero con tu amor interesado Vas a llorar, a llorar, a llorar Cuando el destino cambie tu suerte Cuando no tengas donde parar Para ti misma vas a desear la muerte Música Que mal quedaste con lo que habíamos hablado Unir pa' siempre nuestro amor apasionado Como soy pobre me dejaste en el olvido Ya nada quiero con tu amor interesado Música Vas a llorar, a llorar, a llorar Cuando el destino cambie tu suerte Cuando no tengas donde parar Para ti misma vas a desear la muerte Música 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 Música